Bueno, estamos llevando a cabo un proyecto institucional que lo organizamos desde el profesor de educación inicial del Instituto de Adoratrices y en el año hicimos dos jugotecas que presentan diferentes escenarios lúdicos para los niños, jardines o los que quieran participar y disfrutar de una tarde linda. Bueno, ¿cuál es el objetivo principal de esta actividad? El objetivo principal es el disfrute, presentar el juego que es una actividad espontánea del niño y está pensada y planificada sobre todo. Ustedes tienen seguramente una dirección, están bajo una dirección en este momento para hacer el proyecto. ¿Quién las, digamos, coordina todo? Bueno, el proyecto lo organiza tercer año de nivel inicial y estamos acompañadas por tres profesoras en compañía también de la directora, obviamente, del instituto. A la hora de preparar estos juegos, ¿qué se tiene en cuenta? ¿Por qué hoy por hoy hacer jugar a un niño puede ser tarea no fácil? Bueno, por curso preparamos diferentes juegos. En el caso del segundo año le tocó la cesta del tesoro y el juego heurístico, haciendo hincapié principalmente en todo lo que es material reciclado y materiales de la vida cotidiana para poder desarrollar los sentidos. Bueno, ¿juegos preparados o para qué edades? De 45 días a 3 años, pero otros grupos hicieron para otras edades. Bueno, en el caso de primer año, ¿vemos que han estado trabajando con algo de laboratorio? Sí, laboratorio, se hizo una lámpara de lava, burbujas, había instalación 1, instalación 2 y artes. Bueno, vemos que no solo los chicos disfrutan la actividad, sino que la familia también y chicos de otras edades también se aprenden a esta actividad. Sí, varios, varias edades se han visto hoy día y está bueno para que se integren todos entre todos. ¿Ustedes lo disfrutaron? Sí, dentro de todos, sí. A pesar del día, del viento, todo bien. Bueno, todos los juegos están hechos de material reciclable. Sí, exactamente. Todos reciclables de las casas, lo que se encontró, se utilizaba. Y a la hora de elegir qué juegos se hacían, ¿cómo fue? ¿Fue una elección libre por cada uno de los cursos? ¿Se tenían como consigna por parte de las profesoras? En el parte de laboratorio sí fue libre, buscamos. En las otras tenían un contenido y un autor indicado. El laboratorio se buscó a Sinoma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!